En este campeonato hubo muchas dificultades, no hubo un rendimiento óptimo como fue el primero y eso lo sabemos muy bien. Por lo tanto, tenemos una tarea difícil de poder, primero, mantener algunos jugadores que yo quiero que están en el frontel, lo otro, reforzar el frontel para hacerlo mucho más competitivo porque vienen campeonatos difíciles y tenemos que hacer una buena representación, sobre todo en Copa Subamericana, que es internacional, no es fácil. Por lo tanto, tenemos que ir a equipo para tres torneos en el cual tenemos que trabajar mucho en eso para poder reforzarlo de la mejor forma. Por supuesto que es la primera prioridad para mí en esa posición y en eso de algún lado. Ahora nos va a inventar mucho de lo que tenga él, de lo que tenga, lo que estén trabajando con su representante, eso no lo puedo decir. Solamente te puedo decir que nosotros, para mí, la prioridad número uno, en esa posición, en la situación, él venía lesionado, el demás cantón. Yo lo cité porque estaba bien, sabiendo que yo tenía que manejar la situación y a lo mejor le daba el minuto en algún momento. Y a lo mejor cuando quedaba 10 o 12 minutos, quiso hacer el cambio, no quiso, no arreglarlo. Pero eso también es una falta de confianza. Si yo hago una situación y tengo que estar todos en la perspectiva, aunque él tiene un minuto a la noche. Es el sentido de que cuando tú estás en condiciones, en el visitado, ya en perfecta condición es para la paz. Exactamente. Y ahí tiene que estar a la orden del técnico, los minutos, los coloquios. Y por algo yo estoy al frente del equipo y nosotros lo presentamos en institución, en Santiago de México. Si él no quiso arreglar, bueno, el problema de él. Yo tomé la determinación de los otros cambios. Y no voy a hablar grande más en ese detalle. Yo veré qué vamos a hacer más adelante con este acto que hizo el de él. Pero hay que entender también que los jugadores adelante toman determinaciones equivocadas. Los jugadores jóvenes que lamentablemente caen en este tipo de errores. Gracias. Gracias.